las pistas que han dado coinciden con pedrito mientras se desarrolla quién es la máscara los investigadores que están en redes sociales revelaron que coinciden con ilse olivo y carlos rivera acerca de que marciano es pedro fernández de acuerdo con los internautas no sólo las pistas lo han delatado sino la forma en que se mueve en el escenario las primeras pistas fueron que es un personaje de comedia que realmente pertenece a la comedia romántica es soñador y romántico pero también atrevido y aunque es un marciano con carácter la música es su principal arma de conquista al respecto los usuarios de redes sociales recordaron que han formado parte de comedias románticas al dar vida a personajes como hasta que el dinero no se pare y hasta el fin del mundo y aunque es actor desde pequeño ha amado la música la cual es su arma de conquista cabe mencionar que ilse olivo al finalizar su participación como gato en quién es la máscara dijo que sospechaba que pedro fernández es marciano y pati manterola es lechuza y 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